Hola chicos, buenas tardes, soy mi Ceci. Quiero complementar la práctica de Misteri enseñándoles unas herramientas, bueno, una herramienta que se llama formas. Esto para que nosotros podamos señalar las palabras que encontramos en la sopa de letras con una línea y sea más visible. Esto es aparte de lo que hicieron en la práctica que les dejó Misteri. En el menú de insertar, bueno, antes que nada, la sopa de letras es buscar las letras que me están solicitando aquí, por ejemplo, policía, semáforo, caballo, teléfono, sembrar, hospital, auto, pescar, autobús y por último, vaca. Aquí a la vista yo tengo la palabra policía, yo tengo que señalarla con una herramienta de Word. Esa herramienta la voy a encontrar aquí en el menú, insertar, damos clic y ya en formas, aquí en este puntito le voy a dar clic para que me despliegue. Voy a usar lo que es la línea para señalar mi palabra que encontré. Cuando yo le doy clic a la línea aparece esta herramienta que es como un, bueno, es una cruz que me indica que yo ya puedo dar clic y señalar mi palabra. Doy clic, no suelto el dedo y arrastro hasta donde encuentro la totalidad de las letras que conforman la palabra. Ahora, puedo cambiar el color de la línea, aquí en donde dice contorno de forma, yo le puedo dar verde y cambiarle el grosor. Y ya encontré la palabra policía. Entonces ahora la práctica será que subrayes las palabras que te indicó Mister. Gracias, bonita tarde. Gracias.